El título que le he dado a esta intervención se llama Capitalismo Cultural, Sociedad Mediatizada y Escuela. Bueno, como dijo Alex, eso va y viene entre la relación entre economía política, estudios culturales en relación con la comunicación, la cultura y la educación. El título de la cátedra, Educación, Política y Subjetividad, es para mí casi una provocación. Es la ocasión para traer a cuento algunos temas que he desarrollado en mi propia tesis doctoral y hacer el nexo con algunos otros problemas de investigación. Se trata de la relación entre capitalismo y sujeto, relación completamente atravesada por lo que llamamos educación, pero que para ser más precisos llamaríamos escolarización y alfabetización. Dependiendo de la manera como cada nación encara esta relación, es decir, la subjetivación del individuo y la sociedad a través de la escuela, se puede producir una sociedad alfabetizada o en su defecto, mediatizada. Lo cual le da un lugar en el mundo del capitalismo cultural que puede ser entre central y periférico. Es decir, eso es lo que marca la relación entre lo que más convencionalmente se llama el desarrollo y el subdesarrollo. En cuanto al capitalismo, es difícil orientarse entre todos los nombres que a diario surgen para tratar de nombrar la época actual, puesto que cada uno responde más que a un interés de conocimiento, a un interés de facto. En 1997, el profesor Ron Cantillo lo escribió en un artículo pionero, llamado, un artículo pionero que vale la pena rescatar, en el que daba cuenta de la red de términos acuñados para nombrar la época actual y sus limitaciones. Me refiero a términos como todo, en términos de la posmodernidad, el poscapitalismo, el posfordismo, el gatesismo, la sociedad de la información. Bueno, en cuanto al capitalismo actual, se encuentran por lo menos dos tendencias. Una, que intenta cambiar el nombre del capitalismo por otro más neutral, como sociedad de la información o del conocimiento. Y otra, que intenta nombrar el capitalismo actual como capitalismo informacional, cognitivo, inmaterial, intelectual, para diferenciarlo de etapas anteriores del mismo. El adjetivo cultural, que es el que yo propongo, para el capitalismo marca una diferencia. Estamos preocupados por el sujeto más que por la información o el conocimiento. Y en este último caso, el reconocimiento, más por el conocimiento tácito, ligado al sujeto, que por el conocimiento codificado, ligado a las máquinas. Más por la memoria como acumulado cultural, que por la memoria como acumulado informático. En una cuña, mi tesis doctoral se llama Educación, Comunicación y Capitalismo Cultural, precisamente. Y una parte de esa he publicado con el título de Educación y Comunicación del Capitalismo Informacional al Cultural. Más o menos es esta idea, pero en extenso. En el capitalismo cultural entendido como hábitos, lo incorporado, y no como acceso o lo agregado, los procesos históricos de alfabetización y escolarización, y no los de mediatización, marcan la diferencia entre el centro y la periferia, entre el desarrollo y el subdesarrollo. El papel de la escuela, ahora sí. Pero sobre todo el de la cultura alfabética, en la subjetivación actual y la relación con el capitalismo, así como la subjetivización, más que la culturización de los conflictos, es la pregunta que orienta esta presentación. Sujeto y capitalismo. El individuo es un producto biológico. El sujeto es un producto cultural. El individuo es un miembro de una especie. El sujeto es un miembro, no de la especie humana, sino de un grupo humano diferenciado. Es un individuo atravesado por una cultura, específicamente por una lengua. El individuo es el medio por el cual la especie garantiza la supervivencia y su reproducción. El sujeto garantiza la reproducción del grupo, o en sentido amplio, de la etnia. La etnia se entiende aquí como grupo cultural. Esto no es un dato nuevo, más bien es la condición de existencia de la humanidad. Toda la historia que conocemos oficialmente se basa en las luchas entre pueblos identificados étnicamente, no social ni económicamente, los galos, los eslavos, los muiscas, pero con el advenimiento del capitalismo se nos aparecen dos nuevos agentes sociales que habrían de protagonizar la historia moderna, el Estado-Nación y las clases sociales. Los primeros juntan y homogeneizan diversos grupos étnicos, o sea, los Estados-Nación, independientemente del peso de uno u otro dentro de dichas naciones, reduciéndolos a individuos. Ya no hay correspondencia entre Estado y etnia y prácticamente se ha tornado imposible, pues hoy existen 192 Estados-Nación frente a más de 6.000 lenguas vivas, o sea que tienen hablantes nativos. Por tanto, la simple aritmética dice que todos los Estados-Nación son multietnicos y multiculturales. Los Estados tienden a disolver las etnias y a establecer una relación con los individuos en tanto ciudadanos, consumidores, trabajadores. La segunda, las clases sociales, el segundo agente, en cambio tienden a dividir las etnias, no a disolver. Así ya no se habla de los franceses, sino de los burgueses franceses y los trabajadores franceses. Por ejemplo, y de sus respectivas autopercepciones, los socialistas, los liberales, los comunistas, los republicanos. Los partidos son la expresión de esa división, o sea que en el proceso de disolución de las etnias el Estado-Nación ha convertido a unos individuos en proletarios y a otros en capitalistas o en campesinos y demás clases intermedias. En consecuencia, la nacionalización o el proceso de homogeneización de las etnias y la clase, que es el proceso de división de las mismas en explotados, explotadores o propietarios y no propietarios, devienen en las nuevas formas de subjetivación bajo el capitalismo. Pero todavía queda otro proceso atribuido a la modernidad tardía, una nueva homogeneización que ya no pretende disolver a las etnias, sino a las clases en individuos. Es el típico proceso de masificación, ya no porque se desdibujen las fronteras étnicas, sino las fronteras de clase. A través principalmente del acceso de las clases trabajadoras a la movilidad social, clases medias las llaman, a través del consumo, de la cultura mediática y de la educación escolar, como lo explica bien Hogarth, en la que se considera la obra fundacional de los estudios culturales, que es el libro llamado Los usos de la alfabetización. Ellos son literarios. Este parecía ser el final feliz de la modernidad, pero de repente saltan ante nuestros ojos conflictos que parecían extinguidos, o por lo menos menguados. El de las civilizaciones, el hecho de que Huntington sea asesor de los gobiernos norteamericanos y sea derecha no quita que tenga la razón. Aquí un comentario vale la pena, es el conflicto de Ucrania, por ejemplo es un conflicto histórico que tiene más o menos 600 años y que es muy paradójico porque el origen de los rusos es en Kiev, o sea no es en Moscú, ni en Petrogrado, ni nada de eso, sino es como si estuvieran volviendo al principio de hace 600 años. El de las religiones, el de las etnias, el de algunas regiones, o sea las alteridades duras. Bueno, ahí tenemos ahora un referendo en Escocia y otro que pretendía hacerse en Cataluña, que más o menos hablan de esos. Por otro lado surgen algunos conflictos de diferencia, no exactamente de alteridad, esto me parece que es un punto de discusión, que son las formas distintas de vivir la subjetivación compartida, como los conflictos de género, de edad, de región también. Sin embargo, aunque el panorama parezca tan diverso, lo que se pretende demostrar es que todas son formas de subjetivación, es que todas son formas de subjetivación propias del capitalismo y que en la sociedad capitalista la subjetivación tiene dos grandes caminos, la alfabetización y la mediatización. Creo que surge la inquietud, bueno, ¿y por qué traemos esos conflictos que he mencionado? Porque la manera, esos conflictos subsisten fundamentalmente por la sobrevivencia de la lengua. La lengua es lo que originó el conflicto en Rusia, la lengua es la primera reivindicación que están haciendo los escoceses, la lengua es la primera que empezaron a hacer los catalanes, pero esa tradición en el capitalismo es lo que se hace a través de la alfabetización y la mediatización. No es... Bueno. Primera consecuencia de esto, la culturización de las desigualdades o la subjetivación de lo social, de lo político a lo cultural. No sé si sea necesario. Es decir, como estábamos acostumbrados a entender los conflictos como conflictos objetivos del desarrollo de la sociedad, entonces aquí llegamos a un punto muy importante de discusión que es el de la subjetivización. Entre los estudios de la cultura parece haber una encrucijada de la cual no se ha podido salir en parte por el prejuicio, perdónen la palabra, de la diversidad, como opuesto a la integración. Al tiempo que se reivindica la flexibilidad, la liviandad, la inmediatez, la falta de memoria de largo plazo en los procesos de enculturación actuales y se reivindica igualmente la etnicidad en términos de rasgos identitarios de minorías, la autenticidad, la resistencia contra la homogeneidad nacional. Es decir, en nombre de lo más flexible se reivindica lo más sólido, estas tradiciones lingüísticas, étnicas, y en nombre de lo más cambiante se reivindica lo más estable. Y en nombre del futuro se reivindica el pasado del pasado. Es decir, todos estos conflictos que les he nombrado no son ni de corta duración, ni son cambiantes, ni son conflictos de muchos siglos. Es decir, en el caso de Barcelona estamos hablando de ocho siglos. En el caso de Escocia estamos hablando de como parte del Estado desde 300 años, pero como conflicto también de unos 500 años. Entonces, no es que esta diversidad no sea una realidad, sino que no se explica como una superación de la modernidad, sino como la realidad de la misma. Ni la modernidad eliminó la diversidad, ni la posmodernidad es una reivindicación de las diferencias, sino una culturización de las mismas. Cultura étnica, cultura juvenil, cultura de género, cultura de clase, de región, etc. De manera muy aleatoria y poco jerarquizada. Como si todas tuvieran igual nivel. Lo que pasa cuando se reemplazan los conflictos de intereses por los conflictos de símbolos. Con estos argumentos se puede proponer una jerarquía de los problemas culturales y de los procesos de enculturación y por consiguiente subjetivación como una lucha por la construcción de los sujetos teniendo como base los códigos y no sólo los intereses. Este punto de partida permite un abordaje que puede poner en cuestión muchos aspectos del tratamiento hasta ahora dado al asunto de la cultura. Si ésta se entiende como códigos y narrativas, como un conjunto de sistemas simbólicos, los conflictos fundamentales son étnicos y los problemas de clase, raza, sexo, pasan a ser subordinados aunque se intente ponerlos a todos ellos en el mismo nivel. Por otro lado, si la clase se pone en un nivel en que subordinado relativiza los problemas de raza, sexo, grupo etario, todavía queda por fuera el problema de la etnia, la nación, el problema de la religión y de la ideología por ser aún más subordinados. En la medida en que la religión si bien suele ser un nexo primordial, hoy es cada vez más un asunto de elección mientras que las clases sociales y con ellas las ideologías hacen su aparición apenas en el capitalismo en el sentido de clases para sí, o sea, como condición subjetiva. En este cruce de conflictividades explícitas o latentes, ¿cuál es el modo en que se produce la subjetivación de los individuos en las sociedades actuales? ¿Son tan flexibles e indefinidas la subjetividad, la identidad y la conciencia en los tiempos que corren? ¿No sobreviven núcleos duros de cultura heredados que se mantienen como matrices a pesar del cúmulo de experiencias culturales a que estamos expuestos en la contemporaneidad? Nos hemos entrampado en una falsa dicotomía el reconocimiento o la redistribución el reconocimiento obviamente de los sistemas simbólicos o la redistribución socioeconómica en realidad el hombre nace a la vez etnizado y enclasado etnizado a través del habla enclasado a través de su lugar socioeconómico o sea, todos nacemos en algún lugar de esos pero como no hay clases sin hablas ni hablas que no estén enraizadas socialmente entonces la etnización en el capitalismo deviene una forma de enclasamiento por participación desigual en la distribución de los recursos culturales legítimos y empoderantes al mismo tiempo el enclasamiento en el capitalismo deviene en una forma de etnización que se traduce en falta de reconocimiento o sea, en discriminación a una condición de diferencia cultural nacida de la no posesión de recursos económicos hay cierta relación entre logro académico y relación social el caso de bueno los ejemplos de la composición por ejemplo del gobierno de Santos son muy, muy vicientes es decir, Santos tenía nueve ministros de dieciséis que eran egresados de la Universidad de los Andes entonces ahí no hay un problema cultural porque no creo que sean los únicos economistas capaces de este país hay un problema en el que se ha etnizado una condición social es decir, son los únicos economistas de este país los de los Andes los únicos que pueden desempeñar una función ministerial entonces ahí hay un problema claramente de clase aunque haya montones de economistas en este país en el primer nivel de enculturación y subjetivación estaría el problema étnico entendido entendida la etnia como grupo lingüístico y entendido el grupo lingüístico como habla en sentido lato es decir, como oralidad ya se trate de una lengua realmente diferente o de la lengua nacional o de diferente de la lengua nacional, perdón o de una variedad regional de la misma de un dialecto el punto aquí es que la experiencia de incorporación al mundo se lleva a cabo mediante un habla particular que no es individual pero tampoco nacional y menos universal precisamente porque es étnica y como se dijo las etnias superan ampliamente por su número a las naciones tal vez en esto no haya mayor discusión no se puede llamar a esto identidad primordial acaso escogemos la lengua en que nos enculturizamos acaso nos podemos deshacer de ella como si fuera algo externo no conforma a ella en primera instancia nuestro hábitus no condiciona a ella en gran medida la manera de entender el mundo no es ella la que permite incorporar otras experiencias culturales como las de los medios y las de la escuela o sea si no supiéramos hablar no tendríamos ninguna de esas otras experiencias el segundo nivel de la enculturación y de la subjetivación es la lengua nacional estandarizada a través de la escritura todos los estados de nación tienen al menos una lengua oficial codificada por escrito no importa que sea la lengua colonial e incluso que no sea mayoritaria es a través de ella que se conoce el relato de la nación la historia del territorio la geografía de las instituciones jurídicas o sea el estado así como la literatura y la ciencia universal y nacional o sea todo aquello que el sujeto no conoce como por experiencia directa en su vida cotidiana esta es una experiencia cultural tan importante como la primera y en la difusión de ella el papel fundamental es de la escuela esta es la experiencia cultural de lo público de la esfera pública en sentido estricto pues no hay esfera pública sin un lenguaje compartido no hay esfera pública en una constelación de guetos ese es el punto digamos con todas las corrientes comunitaristas ahora bien donde devienen públicos donde devienen problemas políticos es decir públicos los problemas de etnia de región de clase de género de edad obviamente en la esfera pública desde luego que no hay conflictos de género de edad y muchas desde luego que hay conflictos de género de edad y muchas diferencias sociales de hecho una mayor estratificación en algunos casos en la vida cotidiana y en las comunidades étnicas pero así como no existe el problema regional si no existe la región como entidad subnacional y esta no existe y no existe la nación como entidad suprarregional tampoco existen los problemas étnicos si no es por la existencia de las identidades sobrepuestas es decir la nacional y la étnica en este mismo sentido se puede decir que los problemas de clase de género de edad existen en la esfera pública en la comunidad nacional por cuanto se trata de grupos que hacen parte de la nación y por consiguiente comparten el mismo código de comunicación así que los problemas de clase raza género edad no son más que maneras distintas de vivir la experiencia de la nación estos están pues subordinados a la cultura nacional son subculturas o variaciones abro comillas variaciones de la de la pauta o cultura dominante de una sociedad este compartir un código como un mínimo desde luego impuesto por relaciones de fuerza eso no no está en discusión como se ve a propósito de la formación de la cultura nacional es lo que permite afirmar que los pobres de un país se parecen más a los ricos del mismo país que a los pobres de otros países bueno se debe sin embargo establecer una diferencia entre estos grupos subnacionales y los problemas étnicos puesto que las etnias tienen de por medio la existencia de una lengua propia es decir otro código pero aún así sólo devienen problemas públicos en cuanto saltan a la esfera pública y para hacerlo tienen que ser codificados en la lengua común cualquiera que ésta sea en este sentido son también problemas subordinados a la existencia de una cultura nacional aunque si hacen valer sus tradiciones simbólicas y sobre todo lingüísticas y con ellas su propia institucionalidad pueden llegar a ser verdaderas contraculturas en el sentido de alternativas de sociedad ese es el caso que estamos mencionando si este es el escenario de la enculturación y de la subjetivación el de la cultura nacional puesto que es allí donde emergen los problemas subnacionales ¿cuál es la jerarquía de estos conflictos de intereses? se puede decir que la jerarquía hoy se la disputan los problemas étnicos y los de clase como alteridades duras la una en términos culturales y la otra en términos políticos el multiculturalismo reivindica las subculturas como una forma de resistencia contra la homogeneización y contra la imposición de la cultura hegemónica es decir como garantía de la diversidad pero cuando se culturizan o se etnizan estas formas de conflicto de esta forma los conflictos todos los sectores sociales se convierten en minorías las reacciones son dispersas se pueden controlar sus reacciones y se dificulta la unidad de un proyecto alternativo de sociedad no de comunidad es decir una contra hegemonía estas son las principales objeciones contra la etnización de los conflictos por otro lado tanto las culturas juveniles como femeninas son producto de la modernidad del capitalismo la existencia de la juventud como categoría de sociales inherente a la expansión y extensión de la escolaridad obligatoria y las culturas juveniles emergen de esa memoria de esa moratoria social y de la capacidad de consumo que adquieren los jóvenes gracias al capitalismo desarrollado la aparición de las culturas juveniles está estrechamente ligada a la creación de una industria cultural entre tanto el feminismo es una consecuencia igualmente de la incorporación de las mujeres a la producción de su poder adquisitivo de su libertad individual ¿en qué medida los valores atribuidos a las mujeres como opuestos a los de los hombres tales como el igualitarismo el altruismo el pacifismo la cooperación son una contracultura no son los roles que se le han asignado culturalmente el feminismo no es pues una contracultura en términos de códigos ni en términos de valores naturales tampoco lo son las culturas juveniles fungen como subculturas o sea como formas de vivir la cultura hegemónica pero no tienen en rigor un proyecto alternativo de sociedad cuando los conflictos se leen en términos de clase la lucha ya no se centra en la cultura hegemónica sino en las clases dominantes y el sistema y la distribución desigual tanto de los recursos naturales como materiales como culturales incluyendo la cultura hegemónica en ese sentido la cultura de clase es parcialmente una contracultura pues codifica la sociedad con las mismas matrices occidentales de la clase dominante pero con valores éticos e intereses materiales opuestos la manera como se articula en la subcultura de clase con la cultura hegemónica es un problema de la economía política de la cultura ahora las condiciones racial y sexual son irrenunciables irreductibles innegociables por eso no pueden ser objeto de discusión política o sea no se discute en términos de género y se discute en términos de etnia pero pero no en Estados Unidos hay un dicho que es como se blanquean los afros los afros no se pueden blanquear ellos pueden cambiar de estatus pero no se pueden blanquear entonces por eso la discusión de raza y de sexo se sustituye por la discusión de etnia y de género o de culturas o de grupo cultural y género porque esos si son pueden ser objeto de política en cambio la condición de clase así como la condición de étnica entendida como cultura o lengua pueden ser objeto de discusión puesto que son susceptibles de cambiar tanto individualmente como estructuralmente es decir se puede cambiar de clase social si se lo permite en las circunstancias sociales se puede cambiar de nacionalidad y se puede cambiar la relación entre las etnias o entre las clases por eso los ayornamenti como dice para utilizar el término granciano dentro del espacio de la sociedad nacional son también inevitables en cambio la asunción religiosa ideológica y política son contingentes es decir son producto de una decisión de una adscripción no de una herencia son un nexo secundario no primordial en términos de Clifford Giggs en tal sentido son susceptibles de cambiar de deshacer en ello no va comprometida la integridad del sujeto en resumen que pasa con la relación entre clase y etnicidad en el capitalismo si le atribuimos a la etnia connotaciones biológicas es inamovible en cambio si la entendemos como identidad cultural primaria no solo es posible cambiarla en algún sentido aunque no totalmente pues es casi imposible desarrollar el sujeto de la lengua materna sino sobre todo ampliarla con nuevas experiencias culturales este es también el caso de la cultura de clase en ambos casos la reivindicación de la resistencia basada en la conservación de una y otra cultura son como un como enclaustramiento como autoexclusión las minorías étnicas o de los sectores populares como una etnia social que es como se considera ahora en sus propios saberes es una forma no solamente de privarlos de nuevas experiencias culturales sino de apartarlos de la esfera pública y por tanto de la posibilidad de hacer valer sus derechos e intereses en condiciones de igualdad la etnicización de los conflictos puede desembocar en un refuerzo de la marginalidad uno de los antídotos contra la etnicización sería en principio la cultura alfabética como primera incursión en la esfera pública que se hace visible que hace visible los conflictos subnacionales esta sería una realidad en realidad la subjetivación en cuanto permitiría al sujeto realmente la capacidad de agencia por ello pero ello implicaría la apropiación no la negación de la cultura hegemónica esta es la parte que que ustedes alcanzaron a leer entonces aquí hay un digamos un punto de discusión que a mí me parece muy fuerte y es la lucha contra hegemónica no es contra la cultura hegemónica sino por la cultura hegemónica o sea por la redistribución de la cultura hegemónica es es entendiendo que la y claro esto nos trae a discusión un es un punto de discusión muy fuerte con la defensa de la cultura de clase si hay algo que se pueda llamar cultura de clase y sobre todo con la defensa ultranza de lo que llamamos culturas populares bueno creo que ese es el primer punto de discusión que no sé por qué no lo tengo acá pero me gustaría que quedara como conclusión de este apartado voy a dejar de lado un apartado que puedo resumir que es la explicación de esta frase y es un poco la discusión sobre las formas de hacer o la invención de lo cotidiano la discusión con 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 deserto porque digamos que él es el que pone a la resistencia como una táctica y por consiguiente como una lucha sin horizonte es decir porque como no se aspira a la hegemonía como no se aspira a lo sistémico entonces la resistencia siempre quedará en el lado de la subordinación y por consiguiente no se lucha por la cultura hegemónica sino por ignorar la cultura hegemónica entonces esa hace parte de la misma digamos es una consecuencia de la concepción de la lucha contra hegemónica como lucha contra la cultura no por la cultura ahora en el capitalismo esto se refleja en dos realidades sociedades mediatizadas y sociedades alfabetizadas esta es la segunda parte que no que no compartí por escrito se pueden establecer dos tipos de sociedades de acuerdo a su enculturación que para nuestro caso es igual a subjetivación para Martín Serrano la socialización cognitiva se ha desplazado de lo alfabético a lo oral icónico a partir de los años sesentas y a las tecnologías de información y comunicación a partir de los años ochentas esa es la periodización que le hace primero aquí hay una confusión entre oral icónico que es un código y tecnologías de la información y la comunicación que son una técnica esa es una discusión que no esto supondría que la socialización cognitiva habría sido alfabética antes de 1960 desde cuando desde la formación de los sistemas nacionales de educación en los siglos 19 y 20 o sea desde cuando las sociedades son alfabetizadas desde la imprenta en el siglo 15 desde la escritura alfabética hace 2500 años o sea desde cuando las sociedades son alfabetizadas sería la pregunta cuando se trata de la enculturación alfabética no hay sociedades alfabéticas o sea que puedan ser socializadas cognitivamente de manera natural a través de códigos alfabéticos o que sean de origen alfabético sino que solo existen sociedades más o menos alfabetizadas que llegan a serlo por la acción institucional mucho menos se puede hablar del paso de lo alfabético al oral icónico a partir de los años sesentas o en cualquier otra época como lo afirma el autor pues lo real pues perdón pues lo oral y lo icónico siempre han existido mientras que la alfabetización como cultura siempre ha sido marginal en el mundo o sea es occidental en el tiempo hace dos mil quinientos años entre las naciones solo algunas son alfabetizadas entre los individuos solo algunos adquieren pragmáticas alfabéticas y en un mismo individuo incluso los académicos solo actuamos con base en saberes alfabéticos excepcionalmente en cambio las sociedades son icónicas desde hace treinta y cinco mil años según Leroy Warham y naturalmente orales desde hace cien mil años según bueno ahí hay una cita de Caballi Esforza pero va a estar en las referencias es decir se puede socializar cognitivamente en estos códigos sin necesidad de entre comillas estudiarlos ni de institucionalizarlos por tanto no hay sociedades iconizadas ni oralizadas porque no llegan a serlos sino que lo son de origen lo que si ha pasado en los últimos tiempos es que pueden ser más o menos mediatizadas dependiendo de la infraestructura técnica para la transmisión de esa herencia cultural oral icónica pero esto la técnica no cambia la cultura no cambia los códigos las TIC sirven tanto para transmitir códigos orales icónicos como alfabéticos entonces lo que ha pasado a partir de los años 60 es que ha habido un proceso de mediatización de ambas culturas es decir de reproducción y circulación técnica expansiva que ha llegado a lo que llamamos masificación sin embargo aquí viene una paradoja la cultura alfabética es más fácil de mediatizar técnicamente pero más difícil perdón es más fácil de masificar técnicamente aquí se me fue una palabra pero más difícil de masificar socialmente es decir es más difícil de aprender en cambio la cultura oral icónica es más difícil de masificar técnicamente es más difícil producir software para audiovisuales pero más fácil de masificar socialmente o sea la gente la entiende más fácil esto se debe a que la primera es gramaticalizada y requiere aprender reglas antes que consumir y producir sus textos o sea tenemos que ir a la escuela primero a aprender a leer y escribir y después mientras que la cultura oral icónica permite conocer los textos incluso ignorando las reglas de construcción de los mismos esto hace que la educación alfabética tenga que ser regulada graduada y demás características y esa es la función que se le ha entregado a la escuela mientras la difusión de la cultura oral icónica que es espontánea se ha entregado a los medios la difusión de la primera o su democratización ha sido una tarea histórica del estado y ha conducido a sociedades más o menos alfabetizadas mientras que la difusión de la segunda lo ha sido del mercado y ha llevado a sociedades más o menos mediatizadas la razón es que el mercado de la primera o sea de la cultura alfabética hay que formarlo mientras que el de la segunda está preformado todos entendemos lo oral icónico sin ir a la escuela sin embargo internet como paradigma de las TIC es un producto de la alfabetización y es a la vez el instrumento de la mediatización de tal suerte que la relación de las sociedades mediatizadas con las TIC es sólo de consumo no de producción es decir la alfabetización produce los medios para la alfabetización y para la mediatización mientras más icónico es un texto más alfabética es su producción en una palabra la mediatización depende también de la alfabetización en un estudio realizado en 2010 sacado en 2011 para revisar otro que había realizado en 2001 y que fue publicado en 2002 había aparecido en la bibliografía para ver qué había pasado en 10 años en América Latina con las TIC encontré que las diferencias entre los primeros 12 países de la OCDE y los primeros 12 países de América Latina y el Caribe en materia de mediatización se había reducido en un alto porcentaje al pasar de una diferencia de 18 a 1 en materia de conectividad entre los los de la OCDE y los de América y los 12 más desarrollados de América Latina a una diferencia de 6 a 1 sólo en una década esto podría suponer que podemos lograr la convergencia que es como lo llama la CEPAL en materia de mediatización es posible que logremos acercarnos a los niveles de conectividad de los países desarrollados en algún tiempo pero mientras las diferencias se reducen en materia de conectividad o mediatización las diferencias más pequeñas en materia de escolarización o sea el promedio que mide el desarrollo humano que es el promedio de educación primaria secundaria terciaria esas diferencias son en promedio de 10 a 8 o sea una diferencia pequeña que está lastrada fundamentalmente por la educación superior se traduce una diferencia de 10 a 8 se traduce en una diferencia de 10 a 1 en materia de investigación y desarrollo medida por producción de artículos luego en una diferencia de 17 a 1 en materia de investigadores para terminar en una diferencia de 100 algo más de 100 a 1 en materia de patentes una situación igual o peor a la que hace a la de hace 20 años expuesta por el doctor Ginás en la misión de educación y desarrollo esto implicaría que la alfabetización potencia el desarrollo de los demás factores relacionados y multiplica la productividad del conocimiento una pequeña diferencia se puede hacer muy muy grande porque una diferencia tan pequeña en materia de cobertura escolar en general se convierte en una diferencia tan abismal en materia de producción de producción alfabética creo que son varias las razones pero muy especialmente tienen que ver con la educación superior como instancia propiamente de producción alfabética primero por la tradición segundo por la cobertura y tercero por la calidad de la oferta de la educación superior no del resultado la tradición de la educación superior en Colombia tiene no solo el estigma de haber nacido privada sino de que la universidad pública nació muerta hemos tenido un pequeño auge en la segunda mitad del siglo 18 aunque nunca se pudo materializar la idea de la universidad real que era como se llamaba la universidad estatal a pesar de los esfuerzos de Mutis y de algunos virreyes y del propio Carlos III de España esa es una historia que está en mi libro está en un artículo también de la revista esta que tú tenías ahora de educación y cultura de FECODE sobre lo de la autonomía o sea tuvimos un auge de la educación superior en la segunda mitad del siglo XVIII pero no se pudo no se pudo concretar la universidad pública la universidad real en Santa Fe que era la aspiración del virrey Giriotli Mutis bueno tuvimos otro pequeño repunte en los años de la república liberal y finalmente uno más a partir de 1960 tres pequeños auges que coinciden con tres intentos de modernización del país pero solo a partir de 1990 empezamos a pensar en los verdaderos problemas de la producción es decir la formación doctoral la investigación y las publicaciones en síntesis perdimos todo el siglo XIX y casi la primera mitad del siglo XX eso marca una digamos una ese es el problema de la tradición digamos segundo la calidad de la oferta perdón segundo la cobertura un solo dato puede ilustrar esta diferencia el 98% de los estudiantes en Corea del Sur termina la secundaria y un 60% obtiene un título universitario la cobertura de la educación superior es del 103% o sea hay cupos para todos los estudiantes que estarían en condiciones de tráfico en Colombia la cobertura es del 37% y solo se gradúan más o menos la mitad o sea el 17 y medio por ciento o sea de un 60 a un 17 y medio por ciento y eso que la tradición de Corea apenas tiene también 50 años o 60 años que es después de la guerra de Corea bueno tercero la calidad de la oferta según una conferencia de la profesora Bittencourt que estuvo acá que ha sido profesora acá en el doctorado varias veces el presupuesto de la universidad de Campiñas este es un cálculo que yo hice mientras la escuchaba que es más o menos del tamaño de la universidad distrital por el número de estudiantes era igual al presupuesto de las 34 universidades públicas de Colombia ya se imaginarán es algo como mil millones de dólares que era más o menos el presupuesto de toda la universidad pública en Colombia en el año 2011 o 12 que ella estuvo dando esa conferencia acá bueno ese dato creo que no necesita más explicación que hay condiciones de esto sin considerar que más de la mitad de la oferta en Colombia es privada que incluye universidades de garaje tampoco las condiciones de los profesores las condiciones de los estudiantes ni los tiempos de dedicación son cosas que van restando y restando y restando entonces la consecuencia de esto es acaba de salir hace tres días algo así el Times Higher Education bueno el el ranking mundial de las 400 universidades entonces qué es lo que pasa con esto voy a leer las cifras acaba de conocerse el ranking de 2013 2014 de las mejores 400 universidades del mundo y oh sorpresa de las primeras 20 17 universidades son de Estados Unidos dos del Reino Unido una de Suiza 8 entre las 408 son de España de esas 8 son las 4 de Barcelona eso tiene una explicación dos de Brasil la de Campiñas y la de Sao Paulo y una de Hispanoamérica que es la Universidad de los Andes de toda Hispanoamérica no estoy hablando de Colombia entonces cuál es la razón para eso es decir no no bueno hay todas las universidades son de todo el mundo anglosajón del mundo nórdico y de los y del mundo de Asia del este asiático de Asia Pacífico o sea de China Taiwán Singapur Corea del Sur y obviamente Japón la razón de eso es que en todos esos países que yo les estoy mencionando la academia se hace en inglés entonces es un solo es un solo circuito es un solo circuito el que va de los países anglosajones los países de Asia Pacífico y los países nórdicos entonces como la academia se hace en inglés entonces esto por ejemplo lo de Barcelona es muy diciente Barcelona quiere deshacerse del español pero su academia lo está haciendo cada vez más en inglés sus universidades su posición nacionalista bueno y lo de lo de Brasil y de Campiña si es que ellos han tenido una tradición propia muy copiada digamos de los Estados Unidos pero con gran respaldo estatal ustedes saben que la universidad de los Andes siempre fue concebida como la universidad del modelo anglosajón ¿no? y ellos también piensan en esos mismos términos entonces ellos inventaron la universidad moderna estamos hablando de los anglosajones esta se mide según sus parámetros entre ellos las publicaciones en sus índices que además para estar en ellos tienen que ser en inglés hacia 1990 ya las publicaciones en inglés en el mundo en las diferentes ciencias naturales habían arribado al 80% en promedio en humanidades al 82% en ciencias sociales todavía se mantenían en el 50% bueno eso tiene una explicación asimismo las citas provenían del inglés entre un 80 y un 95% las citas y esos son los parámetros entonces no no hay que extrañarse de eso eso tiene una tradición más larga porque eso va acompañado por ejemplo de la industria editorial en el año 2005 por ejemplo Inglaterra publicó 205 mil títulos en el año y Estados Unidos 176 mil títulos en el año comparado con Colombia que publica 10 mil algo así bueno pero ¿cuál es el asunto con esto? solamente toda esta producción entre el 3% ¿cuántas son las traducciones? de esos ¿cuántos vienen de otras lenguas? solamente el 3% en el Reino Unido y el 5% en Estados Unidos en el resto de Europa el promedio de traducciones es decir que vienen de otros idiomas es del 20% de los títulos pero en cambio el 61% de las traducciones que se hacen en todo el resto del mundo son del inglés entonces en síntesis la producción de lengua inglesa llega a todas partes pero las otras lenguas no afectan a los hablantes de inglés entonces no hay que extrañarse por eso es decir estamos en la academia y los sujetos académicos existen en inglés la tercera parte tiene que ver con la relación entre informacionalismo mediatización como un fenómeno que llamamos informacionalismo con eso que algunos llaman el capitalismo informacional ante esta situación que es más o menos precaria entonces tenemos la solución de la mediatización o el informacionalismo es decir no la solución de la alfabetización sino de la mediatización la religión laica del informacionalismo cuya iglesia es la Unión Internacional de Comunicaciones y que se volvió religión oficial en el mundo a través de la cumbre mundial de la sociedad de la información de la UNESCO de 2003 y 2005 tiene su fundamento en la afirmación de Castells según la cual cito comillas una sociedad informacional es aquella en la que la generación el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico que llama la edad de la información esto desde luego no se sostiene ahora estamos en la era de entre comillas el capitalismo cognitivo la única definición económica que conozco del capitalismo cognitivo es la de Herz-Kovici según la cual cito en el capitalismo cognitivo el concepto de trabajo abstracto es sustituido por el de conocimiento codificado y el concepto de trabajo concreto por el de conocimiento tácito tras teniendo en cuenta el grado de complejidad de la información que los obreros tienen que manipular y el conocimiento tácito a disposición de los obreros y de las diferentes instituciones es un elemento importante de valorización del capital es decir de los trabajadores no de la información el paso del conocimiento tácito ya cierro la cita el paso del conocimiento tácito al codificado es típicamente lo que hoy llamamos información la cual se puede obtener a través de la medialización de la sociedad el proceso el proceso en el que nos encontramos hoy es uno en el que por un lado el conocimiento codificado pasa a ser una mercancía perfectamente medible y transferible y inagenable intercambiable y por tanto alienable este es un término muy de de la economía de la economía marxista pero se supone que en este momento el conocimiento tácito del artista del comunicador y del profesor no es todavía susceptible de convertir en conocimiento codificado o sea en software por otro lado como consecuencia de lo anterior esto es una digamos una suposición pero tiene algún fundamento como consecuencia de lo anterior no se ha producido todavía una expropiación originaria del conocimiento de estos trabajadores pero estamos iniciando la fase de subsunción real del trabajo intelectual en el capital es decir aquella en la que el capital no sólo controla la parte administrativa y económica del proceso de producción sino también la parte técnica del mismo estamos llegando a la fase en que pasamos de la división social a la división técnica del trabajo del trabajo intelectual con una particularidad agravante el control del proceso se hace especialmente a través del software administrativo ya que no ha sido posible como dijimos la sustitución del trabajo docente investigativo por el software pedagógico investigativo a diferencia del proceso de sustitución de la manufactura por la industria en la que los ingenieros se presumen que saben más que los artesanos al tiempo que las máquinas son más productivas y reducen los costos de producción en el paso del capitalismo cognitivo ocurren dos fenómenos contrarios uno los que controlan los procesos productivos no saben más sobre los procesos que pretenden controlar que los trabajadores que pretenden sustituir por lo cual el control se hace desde la ignorancia y desde la coerción esta es una digamos de las grandes saltos del capitalismo es decir el capitalismo tuvo una época yo no sé si eso sea equiparable a lo que llaman los Foucault el disciplinamiento antes del disciplinamiento la la bueno el capitalismo tuvo una época en que tenía relaciones se aprovecha de relaciones de producción precapitalistas y por consiguiente en las que la la utilidad no viene de la actividad económica sino de la fuerza entonces utiliza formas como la esclavitud en la producción de algodón en la producción de caucho todas esas formas de sometimiento entonces este es un poco el regreso a eso es decir no los los que controlan la producción intelectual no siempre son los que tienen las mejores competencias intelectuales sino las competencias técnicas del manejo administrativo entonces el manejo lo hacen coercitivo se supone que el capitalismo había superado eso con una relación salarial con las relaciones laborales con todo eso bueno dice uno los que controlan los procesos productivos no saben más sobre los procesos que pretenden controlar que los trabajadores que pretenden sustituir por lo cual el control se hace desde la ignorancia y desde la coerción el modelo conciencia en los últimos años es buen ejemplo dos las máquinas inteligentes todavía no pueden sustituir a los profesores e investigadores por lo que su uso en vez de reducir los costos de producción los aumenta eso es otra digamos un contrasendido económico pues se hacen necesarias como dotación para el trabajador es decir todos los trabajadores tienen que estar dotados de computadores y de conexiones pero con esto no se reduce ningún otro costo es decir no podemos dejar de no pueden sustituir los salarios de los profesores por ninguno de esos de esos dispositivos el conocimiento codificado se incorpora al capital fijo es decir se vuelve medio de producción el conocimiento tácito en cambio en cuanto es inescindible del sujeto conocedor hace imposible prescindir del trabajador sin prescindir del conocimiento con el uso generalizado de las T lo que se pretende es que más conocimiento tácito se vaya volviendo conocimiento explícito o codificado por tanto expropiado al trabajador en este sentido el trabajador intelectual va perdiendo importancia como creador de valor de cambio de mercancías y adquiere valor como creador de valor de uso para el capital de valor indirecto que llamamos ideología al trabajador intelectual se le exigen menos conocimientos y más compromiso es decir más sumisión más ideología pues gracias a las TIC los conocimientos pueden ser reemplazados por información especialmente en la periferia del sistema esto no es lo peor como sostenía Habermas en ciencia y técnica como ideología la eficacia de la técnica se hace auto evidente y por tanto inmune a la discusión según el nuevo evangelio de la cibercultura la crítica es una actitud reaccionaria y nostálgica cito a Levy es la coartada de un conservadurismo hastiado incluso de las posiciones más reaccionarias cierre eso es confundir el capitalismo y la crítica del capitalismo que son de la esfera ética con la cibercultura que corresponde a la esfera técnica desde luego con esas comprensiones no hay posibilidad de discutir creo que los que están familiarizados un poquito con Habermas saben que sobre todo estamos hablando aquí de una continuidad entre ciencia y técnica como ideología conocimiento de interés y la teoría de la acción comunicativa hasta ahí más o menos hay coherencia en esas tres etapas en que la diferencia entre lo ético y lo técnico es decir en que no hay soluciones éticas para no hay soluciones técnicas para problemas éticos y cuando estamos hablando de la crítica estamos hablando de problemas éticos de relaciones de poder y no de posibilidades técnicas ¿por qué hablamos entonces de capitalismo cultural si podríamos quedarnos con el con el cognitivo? Bueno primero por la gramática por la sociedad alfabetizada por la posibilidad de pensar en abstracto lo cual tiene efectos cognitivos y éticos éticos la ciudadanía es un proceso de abstracción nadie tiene la experiencia de la nación completa solo se puede pensar más allá de los nexos primordiales o sea más allá de la experiencia inmediata del grupo inmediato como hábitus democrático incluso de justicia en abstracto desde el punto de vista cognitivo el hábitus consiste en que no es necesario no es suficiente con tener acceso a información incluso no es suficiente tener título de doctor también se pueden conseguir sino tener apropiada la gramática y el hábitus académico el capitalismo cultural se funda en esa jerarquía de la gramática y del hábitus académico ahora se trata además de cuántos perdón no se trata del acceso a la información de cuántos libros podemos leer cuántos artículos podemos almacenar en nuestros aparatos electrónicos que es informacionalismo o la mediatización sino de cuántos podemos leer cuántos podemos entender con cuántos podemos establecer diálogo crítico y por supuesto de cuántos podemos producir eso es el hábitus alfabético pero ahora se trata además de cuántos podemos producir en inglés ese es el capitalismo cultural el capitalismo actual habla en inglés por tanto hegemonía y contra hegemonía implican un tercer espacio de subjetivación el inglés en nuestro caso académico a no ser que se tome la decisión política de crear espacios propios de validación de nuestra propia tradición académica en síntesis el capitalismo cultural implica varios niveles de subjetivación uno en la tradición oral icónica dos que ahora se hace mediáticamente digamos dos en la tradición alfabética de la lengua nacional y la posibilidad de la ciudadanía tres en el nivel académico y científico este último se puede alcanzar en cualquiera de las lenguas modernas pues se trata del hábitus no de la información en eso radica la permanencia de la relación centro-periferia en el capitalismo cultural ellos producen conocimiento y nosotros creemos que podemos seguir consumiendo información gracias gracias bueno aquí tenemos ¿cuánto tiempo? ¿sí? me han transmitido unas tres preguntas que yo no he leído, voy a leerlas aquí a ver si podemos hacer alguna a propósito de su comentario sobre Huntington si alguien es de derecha damos por descontado que no tiene la razón no puede tener la razón, solo le corresponde una parte un saludo no, no justamente lo que yo estaba diciendo ahí entre paréntesis es Huntington ha sido el libro de Huntington que es el choque de civilizaciones Huntington es un tipo que trabaja en la misma oficina del departamento de estado con otro que si queremos mucho que es Clifford Gale entonces yo lo que estoy reivindicando es que justamente no por ser de derecha no podemos negarle la razón porque él hace unas, a veces unas exposiciones muy alocadas del choque de civilizaciones por ejemplo la última parte es como una película de Hollywood pero hay algunos aspectos en los cuales el razonamiento todo es más o menos serio en cuanto tiene datos históricos y estadísticos que son realmente explicativos de la situación de las culturas en el mundo entonces justamente yo lo que estoy reivindicando es una cosa es el conocimiento científico y académico y la capacidad de producirlo y eso lo producen personas que son de derecha y que son de izquierda no descalifica a nadie ser de derecha la otra pregunta dice en algunos apartes de su conferencia usted menciona los conceptos capitalismo cultural y capitalismo desarrollado en un mundo unipolar y globalizado donde impera el pensamiento único no sería más apropiado hablar de imperialismo cultural o de globalización cultural hay una parte también de mi de mi tesis de doctorado que no ha sido nunca la he publicado que es esta discusión sobre sobre la globalización entonces quiero resumir si es posible el concepto como yo lo trato de sostener ahí que no tiene nada que ver ni con la economía como unidad en tiempo real de que habla Castel sino que primero hay una tradición grande que es lo que llamaríamos la civilización occidental esa civilización occidental tiene unos una tradición digamos de comunicación que es alfabética esa tradición occidental tiene una variable que se llama la tradición anglosajona y la tradición anglosajona ha sido la principal la principal fuente de lo que llamamos capitalismo y la globalización en ese sentido es la expansión de la tradición occidental alfabética principalmente en su versión anglosajona más o menos es como yo eso incluye todos los fenómenos en esa versión eso incluye todos los fenómenos del capitalismo incluyendo el imperialismo que digamos si ustedes leen el concepto en Lenin el imperialismo no tiene que ver nada ni con ejércitos ni con invasiones es un fenómeno exclusivamente económico que es el origen de la actual globalización que en realidad empezó a finales del siglo XIX que se vio traumatizada por las guerras pero que vuelve a surgir después de la reconstrucción y es un fenómeno típicamente económico es decir es el fenómeno de la exportación de capitales es el fenómeno de la reprimarización de las economías dependientes es el fenómeno de la centralización del capital es el fenómeno del dominio del capital financiero o sea todas las características que ustedes le puedan ver a la crisis actual de 2009 para acá están más o menos explicadas en Germen en ese pequeño folleto que se llamó imperialismo fase superior del capitalismo si es a lo que se refiere Germán que es quien me hace esta pregunta Germán Giralda entonces claro hablar de imperialismo cultural es una metáfora el imperialismo es un fenómeno económico en la globalización como expansión de todos los componentes de la cultura occidental en su forma en su versión anglosajona es digamos un fenómeno superior más complejo y que no se deja captar completamente en la metáfora del imperialismo cultural pero el imperialismo es un fenómeno que esa también es una discusión con los colegas marxistas el capitalismo es un producto cultural no es que el capitalismo produzca una cultura el capitalismo es un producto de la tradición cultural de occidente de la tradición alfabética más que ser la causa de bueno y la tercera pregunta dice de verdad estamos en un mundo de pensamiento único y si es único ¿cuál es ese único pensamiento que se puede pensar? no el pensamiento único es una es una pretensión digamos que es una pretensión a la cual los críticos también a veces contribuimos nosotros tendemos a confundir hegemonía con homogeneidad ¿si? con unanimidad con cosas de esas entonces si la hegemonía existe es porque existen culturas subordinadas o sea si existe lo hegemónico existe lo subordinado si no no habría diferencia es una es una posición entonces la pretensión el pensamiento único es una pretensión ¿qué quiere decir una pretensión? tratar de que no se contradigan los principios de una manera de ver el mundo que esto se ha acuñado principalmente para el consenso de Guasi es decir para el capitalismo financiero no no hay pensamiento único hay un pensamiento digamos mayoritario y hay un pensamiento oficial sobre la situación del mundo contemporáneo que por supuesto tiene respuestas en otras personas que con las mismas tradiciones alfabéticas con las mismas tradiciones del pensamiento económico lo contradice tenemos siempre esa discusión en todas partes acerca de los modelos económicos acerca del papel del sector financiero acerca de los tratados de libre comercio lo que pasa es que las posiciones que son críticas son muy minoritarias y sobre todo están fuera de la institucionalidad y por eso son menos visibles y por eso son menos efectivas y por eso lo que se impone como política si es un pensamiento único o sea hay una sola las políticas económicas reflejan una sola forma de entender los problemas económicos no reflejan la diversidad de los de las corrientes económicas por decirlo así bueno muchas gracias gracias